Ante el arribo del resto se dio a México, el presidente de México le lanzó cuatro preguntas. Primero, ¿por qué convirtió las deudas de unos cuantos en deuda pública? El famoso FOAPROA. Segundo, ¿por qué hizo una reforma a las pensiones en donde el trabajador se tendrá que jubilar con menos del 50% de su salario? Tercero, ¿por qué nunca incrementó el salario mínimo y en vez de eso lo redujo? Cuarto, ¿por qué vendió los ferrocarriles nacionales y luego se fue a trabajar a Estados Unidos con la empresa que los vendió? El FOAPROA fue un fondo bancario para la protección del ahorro, el cual fue creado por Salinas de Gortari y llevado a cabo por Ernesto Zedillo, el cual este fondo era para proteger a los empresarios y banqueros que habrían sucumbido ante las deudas, así adquiriendo sus deudas y a la vez inyectando dinero público a dichos bancos y empresas privadas, o sea un robo completo. Por favor, veamos este video en donde el presidente de México dice esto sobre Ernesto Zedillo. Ahora que viene Zedillo me gustaría hacerle tres preguntas. Una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? Lo segundo, que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador al jubilarse no va a recibir si no se hubiese modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro esa reforma, no iba a recibir ni el 50 por ciento de su salario. ¿Qué lo llevó a dañar a los trabajadores? Una tercera es por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo. Tengo muchas más, pero la cuarta ya. Sí, ¿por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar? De asesor a la empresa estadounidense que le entregó los ferrocarriles nacionales, a la empresa que le entregó los ferrocarriles nacionales. Por favor, no olvides suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube le avise cuando suba un nuevo video. Gracias.